¿Qué me acuerda a mí? ¿Qué me acuerda a mí? Hay uno, mira, hay pastores, como pastores no, curas, que tú le caes mal y te empapan. Y yo, y entonces, yo me decía, que Raúl, que el diablo que está bien, oye. Decía yo que esto es, así era lo grisante, ese soy yo. Tenemos a Néctar de Pera aquí de mi familia, tu familia, la familia del sabor, la gente de Mejía y Arcalá, definitivamente los mejores. Hoy subí una historia donde yo estoy abrazando, una muchacha me escribe, me dice, ¿por qué tú no me abrazas así? ¿Tú sabes lo que yo le dije? Un question mark, un signo de interrogación. Y me dijo, ¿qué tú me quieres decir con eso? Digo, tómalo como tú quieras, contéstame tú, ¿qué tú entendiste con ese signo? Y me dice ella, ¿dónde, cuándo y a qué hora? Digo yo, ¿eso mismo? Pero entonces después subí una fotografía, mira, un tollo, más fea que el carajo. Entonces, hasta ahí quedó, mentira, 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 mentira. Pera desde el monte, qué bueno. Vladimir. Hola, hola, ¿cómo estás? No estoy feliz, muy feliz, un aplauso para ti, muy bien puesto ahí, porque definitivamente el trabajo tuyo me llega al alma. Ustedes dirán que por qué estamos usando micrófonos de mano, es porque tenemos una orquesta aquí y no hay micrófono, mentira. Es para que no pita, sí, sí, sí. Vladimir, entraste al mundo de los problemas, porque ahora se están convirtiendo en problemas todos. Tú subes una cosa y de una vez tú dices, ¿por qué Vladimir subió eso? Y tú lo que estás haciendo es lo que va a dar un favor. Ok, ¿qué te inspiró? ¿Qué te hizo llegar ahí? ¿Por qué tú elegiste un canal de YouTube para llegarle al pueblo? Tenía algunas inquietudes y quería expresarla a través de eso. Estoy hablando bonito porque tú eres bueno. Sí, realmente sí. Yo tenía la intención de hacer algo para los medios tradicionales. Es un poquito difícil, usted lo sabe, ¿verdad? Que sí, abrirse paso en este mundo. Entonces, las plataformas nos dan la oportunidad a gente como yo, que tenemos inquietudes de poder explotar ese quizás talento que tenemos. Y en un momento determinado en mi vida, yo tomé la decisión de salir de mi trabajo, si me empleo tradicional, de ese 8 a 5. Y si saliste, renunciaste. Renunciar, exactamente. Ese 8 a 5, que generalmente no es un 8 a 5, sino es un 6 de la mañana, 7 de la noche, porque te levantas a las 6, llegas a las 7, 8 de la noche a tu casa. Y como una forma de entretenerme, yo le aposté a mi pasión. Entretenerme porque era una forma de evitar estrés. Y así comencé mi canal. Le apostaste a tu pasión. A mi pasión, que es comunicar. Definitivamente. Entonces, lo que quiere decir que tú intentaste entrar en los medios tradicionales y no pudiste. No puedo decir que lo intenté, porque sería mentir, pero sí estuve. Hice algunas cositas para un programa gubernamental que se transmitía por un canal muy popular de este país. Me gustó. Gubernamental. Si es un programa, era un programa gubernamental. No paga, no paga. No, porque era parte de mi trabajo. No me pagaban por hacer eso. Y no pagaban nada tampoco. ¿Hiciste porque tú querías estar? Sí, porque estaba ahí y me lo pidieron. Y lo hice. Me gustó la experiencia. Y en un momento determinado, yo tenía un proyecto en carpeta, que es lo que estoy haciendo ahora en YouTube. Y comencé a hacerlo y ya. Ok. ¿Ya tiene qué tiempo, mi querido Vladimir? Tres años. Tres años. Tres años. Ok. Si tú fueras a agradecerle a tu canal de YouTube, ¿qué tú le agradeces a tu canal de YouTube? Wow, muchísimas cosas, Raúl. Déjame decirte que me ha permitido conectar emocionalmente con mucha gente, ayudar a mucha gente, visibilizar muchos problemas, sobre todo de mujeres, sobre todo de mujeres que lamentablemente muchas de ellas no sienten que tienen el apoyo ni del Estado, ni de sus parejas, ni de la sociedad. Entonces, pasan muchísimas penurias y a través de mi canal esos problemas se visibilizan y ya se sienten escuchadas. Yo creo que es lo más importante. Veo, ¿cómo tú puedes sortear la situación esta de sensibilidad? Porque yo te estoy viendo, al principio yo te veía que tú eras tan llorón como... Dicen que los llorones más grandes de cada una televisión han sido Freddy y un servidor. Y es verdad, llorábamos, seguimos llorando. Pero ahora mis... Yo en principio te había dicho, uf, se va a quebrar este. Así mismo fue. Me imagino que hubo mucho corte. Dice, espérate, que no aguanto, espérate. ¿Cuál fue el que más te hizo llorar y que te marcó que tú dijiste, diablo, ¿por qué no hice esto? Yo creo que es la entrevista más icónica de mi canal porque la hice en un momento muy importante. Fue previo a lo del COVID. En esa misma semana, luego yo estuve enfermo durante mucho tiempo, casi tres meses. ¿Cuál es el COVID? Sí, estuve casi a... Usted sabe, ¿verdad? Pero por poco no estamos hablando aquí. Por poco no hablamos. Pero antes de eso, Raúl, como una semana antes, yo grabé esta entrevista. Fui a Tenares y grabé a Estefany y a Adrián. Adrián está en silla de ruedas. Y Estefany es una mujer agnegada que lo ama y se quedó con él. Esa entrevista en particular tiene varios cortes porque yo no me sentía bien porque la escuchaba a ella tan convencida de quedarse al lado de este joven que no tenía posibilidad, Raúl, de poder ser la persona de la cual ella se enamoró. Pero el amor continuaba ahí y yo varias veces tuve que parar la grabación. Varias veces. ¿Llegó? Mucho, mucho. Creo que la gente que ve esa entrevista se da cuenta. Yo estaba... O sea, no era yo. Y la entrevista que tú hiciste, que tú dices, diablo, ¿para qué hice esta porquería? Está desgraciado, desgraciado. ¿Para qué yo lo hice? No, realmente no hay una entrevista que yo pueda decir eso. No, pero le voy a decir algo. Pero no es lenguaje, yo fui que lo dije. No, le voy a decir algo que nunca he dicho. Hay una entrevista muy difícil para mí que es la más corta de mi canal. Es decir, en mi canal las entrevistas duran una hora, 45 minutos, una hora y media. ¿No le había dicho eso? No, no, no. Atención, publiquen eso en nuestros canales. Para nada. Dale. Dura como 10 minutos, Raúl, la entrevista. ¿Es tan mala que eso? No es mala, pero fue difícil hacerla. ¿Por qué? Tuvimos que mucha corta, mucha... Ah, no me digas. Y empatar. 10 minutos. ¿Y por qué? Porque no me daba la entrevista. ¿Quiere decir pecado y no el pecador? Sí, la puedo decir. Es la psicópata de una joven que se hizo viral en redes sociales. Tiene una historia muy difícil, pero yo pensaba, Raúl, que me iba a encontrar con un personaje, como siempre pasa. La gente actúa frente a las cámaras para ganarse de alguna manera el favor de la gente. Yo pensaba que me iba a encontrar con alguien que estaba en personaje. Y que al momento de llegar allá, como pasa siempre, bueno, yo puedo conversar con la persona. No. Mentira. Esa figura es tal cual la vemos en las redes sociales. O sea, una psicópata. Digamos que es una persona que tiene situaciones. No me digas. Sí. Fue difícil. Es un gran ser humano. ¿La subiste? Claro que sí. Muy inocente. Una entrevista que tiene dos millones de visualizaciones casi. ¿Perdón? Diez minutos dura. Una pregunta. ¿Está pasando en los oídos? ¿No es con ustedes? Una pregunta. Dos millones. ¿Cuánto te dejo ese beneficio a ti? Yo lo puedo decir. Quería que le diga. Le voy a decir. Le voy a decir. Eso es lo que me gusta. Dale con el internet. Me lo permiten. ¿Para meter como 80 millones? No, pero ahora vamos a hacer el internet. ¿Quién me lo permite? Porque la red aquí está... Vamos a ver. Radimí. Si el tiempo me da, ¿eh? Mientras tanto podemos hablar. Claro, claro. ¿Cómo te estás yendo económicamente? Con el canal. Sí. Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Estamos sobre los 10 mil dólares mensuales? Más o menos. Más o menos. ¿Sobre los 10 mil dólares mensuales? A veces más, a veces menos. Me gusta ir a ver... ¿Por qué tú no me invitas a ver la serie mundial? Oye... Hasta yo quiero oír, Raúl. ¿Eh? Hasta yo quiero oír. Estoy invitado, por cierto, voy. Yo vivo allá. Yo vivo allá. Pero una entrevista como esa generalmente deja como 2 mil o 3 mil dólares. ¿Cuánto tú vas a hacer a la semana? Al mes o a la semana. A la semana yo hago 3 y 4 entrevistas. A veces más. Entonces, ¿tú no bajas de 10 mil dólares? Sí, sí, claro que he bajado. Claro que sí, he bajado. Pero generalmente estamos sobre los 10. ¿Y cuál ha sido la que más te ha dado view y la que más ha ganado dinero? Creo que la que más dinero ha generado no es la que más view tiene. Porque hay algo que la gente no entiende. Eso no lo entiendo yo. Yo quiero aprenderlo. No, es muy simple. Quiero brebar de esa experiencia. Es muy simple. Lo que pasa es que en YouTube, para tú tener éxito, realmente lo que tienes que lograr es tener una gran retención. Es decir, que la gente vea tu contenido durante mucho tiempo. Si yo tengo una entrevista, por ejemplo, que tiene... ¿Y qué hay que hacer para eso? Buen contenido. Buen contenido. Que la gente se siente a ver tu trabajo. Por ejemplo, una persona como usted, a mí me complace escucharlo decir que se sienta a ver mi trabajo. ¿Quién es usted? Usted, Raúl. Claro, una persona como usted que se sienta a ver mi trabajo, eso me dice a mí que lo que estamos haciendo le está llegando a las personas correctas. Tú pregúntame, pregúntame. Bueno, yo acabo de mencionar una ahorita. Sí. Yo es que te veo. Entonces, la retención es importante para el dinero. Porque si una persona, en una entrevista de una hora, dura 40 minutos ahí, entonces esa entrevista, aunque tenga menos de un millón, te puede dejar 4 mil o 5 mil dólares. Tú sabes que tú caes bien porque eres muy noble. Todo el mundo no sabe ver ni televisión ni el canal cuando está viendo un video. Tú sientes, el que conoce más esto, uno lo siente. Yo estoy a veces viendo una televisión y digo, ¿qué es hablador? Y te quito. Porque no me lo está vendiendo. Cuando tú estás triste, tú me estás vendiendo esa tristeza a mí. Y te la compro porque te siento la honestidad. Ahora, ¿sientes tú que eso es parte de tu éxito dentro del medio? Lo que pasa es que yo soy yo. Y cuando yo conecto emocionalmente con una historia, yo no puedo fingir que, o sea, no finjo nada porque es lo que me sale. Yo generalmente me siento, escucho mucho a las personas. Algo que la gente me dice es que se sienten escuchadas. Y me da mucho pesar eso porque al parecer la gente no encuentra en su ambiente personal, en su familia, personas que pongan atención. O sea, hay mucha gente con necesidad de ser escuchada, Raúl. Entonces, yo conecto mucho con las personas porque me encanta conversar. Esto que estamos haciendo, yo pasaría horas hablando. Yo igual. Porque me gusta. Sí. El problema mío que hoy si yo comienzo a hablar y otro quiere hablar, yo no lo dejo. Vladimir. Tú tienes un equipo a tu alrededor que trabaja contigo, que te hace las conexiones con las entrevistas. No. ¿Tú no? No. ¿Te llaman? Sí. ¿Quiero ir a tu programa? Sí. ¿Te dicen el caso? Me escriben, me mandan las historias, se depuran. Hay un correo electrónico. A través de él recibimos la mayoría de los casos. Y las personas que yo invito personalmente son quizás personas que yo conozco o que alguien me refiere. Pero hay un proceso de evaluación previo. Es decir, hay que ver la historia, hablar con la persona, saber si realmente la historia es real. Por lo menos lo que me dice la persona, porque no somos un programa de investigación. Pero yo trato de escuchar y sentir a ver qué tal me parece. Y sobre todo, Raúl, le pregunto siempre cuál es el propósito que tiene esa persona para compartir la historia. Ya, me leíte el pensamiento. Sí, porque ahora mismo tú me dice, yo te llamo y me dice, Vladimir, usted subió eso, te habla, qué sé yo, quién, qué sé yo, cuánto, donde quiera que te vea, te voy a un tabanón. ¿Te ha pasado eso? No. No me ha pasado. ¿Has pasado dos veces porque el tiempo tiene 6-2? No. Sí. Pero no me ha pasado. No te ha pasado, gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿De dónde tú eres, Vladimir? Santo Domingo. ¿Cómo se llaman tus padres? Rafael Encarnación y la señora Cecilia Jaques. ¿Cómo se sienten ellos de lo que está sucediendo contigo? Yo creo que bien. ¿Sabes? Mis padres siempre... No, 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 ¿cómo que bien? Yo creo porque tendrán ellos que decirlo, pero mis padres siempre... ¿No te lo han expresado? Sí, claro, pero no necesariamente con esto, porque mis padres siempre se han sentido muy bien con lo que yo he decidido hacer en mi vida. Cuando he estado trabajando en otras cosas, también se sienten bien. Y siempre trato de ser un buen hijo y no darles dolores de cabeza. Amén, amén, amén. Eso es lo más importante. Si te sientes orgulloso de que tus padres a temprana edad te pusieron libros en las manos. Eso es muy importante. Tú lo puedes decir, es un llamado basado en tu capacidad como comunicador. Ese llamado yo quiero, desde ahora en adelante, querido Marlon, cuando yo tenga personalidades así, yo quiero siempre, tú dirás, trillado. No, no, esto no es trillado. Esto es ya mensaje para que volvamos a tener lo que se llama en la escuela moral y cívica. Es necesario. Es necesario, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí. Entonces, si tú le vas a hablar ahora mismo al, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice ahora? O sea, al ministro de Educación. Yo trabajé en el ministro de Educación. ¿Sabía eso? Para que incluya eso. ¿Qué tú le dirías ahora mismo? Mira, le voy a decir, voy a hacerlo breve. Háblale ahí. Estamos rápido, ¿verdad? Pero no estamos rápido nada. Yo estuve siendo parte del ministerio de Educación. Yo era coordinador de planes, programas y proyectos. Yo he estudiado muchísimo en mi vida. Es lo que más he hecho en mi vida. Y yo siento que la educación que nosotros necesitamos, no la tenemos. Lamentablemente, la juventud dominicana no encuentra y siente que no tiene oportunidad porque la educación no se corresponde con lo que estos tiempos demandan. Entonces, es necesario, es necesario, ministro, presidente, que tengamos la educación que necesitamos. Una educación acorde con estos tiempos. Para que la juventud sienta que estudiando tendrán oportunidad de salir adelante. Pero bien, eso es importante. ¿Puedo una coletillita ahí? Lo que usted quiera, claro. Y yo sigo con lo que estaba diciendo Vladimir. No es justo Pitágora, dígase el que inventó la matemática, porque hay que decir así. Pitágora tiene que tener una remonía. Cuando tú ves gente que no saben, y tú lo ves sumando y restando y todo, está vuelto un desastre que no saben cuántos son doidos. Primero, segundo, por favor, a los profesores, que lo que nosotros teníamos, en mi caso, no sé en el tuyo, eran maestros tutores, maestros, ahora todo el mundo es profesor. Entonces, si el profesor va y se mete a educar en un octavo curso, bueno, en los tiempos de nosotros, un octavo curso, y no saben escribir hombre porque lo ponen sin H, estamos mal. Hay que revisarse. ¿Cierto o no? Es así. Vladimir, si tú me vas a recomendar a mí que incursione en lo que tú haces, que es lo principal, que tú me digas, tiene que partir desde ahí para ir logrando, y escalando, y escalando, y escalando, y siga llegando. Bueno, tú hablaste de lo que se llama la honestidad y de adelante. Pero, ¿cuál es la cosita primero que te tengo que decir? Ok, el primer escalón. El primer escalón es decidir hacer un proyecto que le apasione. Y luego que... Vivírtelo, creértelo. Que le guste, que le encante, que no se sienta como un trabajo, que no sea forzado a estar ahí haciéndolo. Muy bien. Y una vez que usted toma esa decisión y elige lo que quiera hacer, darle con todo sin parar. Porque lo mejor del mundo es que te paguen... Trabajar lo que a ti te gusta y que te lo paguen. Claro, claro que sí. ¿Es un palo? Yo le decía, yo comencé haciendo esto como un hobby, para yo botar el estrés, porque me encanta conversar con la gente. Exacto. Y ahora se ha convertido en un proyecto importante, pero no lo siento forzado, ni es un trabajo para mí, porque me gusta hacerlo. Vladimir Jaques en televisión, ¿te visualiza? Guau, me han preguntado eso mucho en los últimos meses. No me digas. Y nunca lo he... Yo creo que me lo estaba comiendo. Nunca lo he pensado. Yo creo que hay gente como que ve el proyecto y siente que tiene el potencial para estar en televisión. Pero no lo he pensado. Me encantaría un domingo, de 10 horas de la noche, un domingo, una hora, con Vladimir Jaques. ¡Atención, empresario! ¿Quién se atreve? No me atrevo a producírtelo, ¿oíste? No, ya usted sabe. O tú con Marlon, ¿oíste? ¿Quién se atreve? Sí, pero ahí vienen Marlon y Raulito con una producción también los domingos, aquí en el Canal 25, de verdad. Definitivamente, creo que vamos a hacer muchísimas cosas, estamos haciendo muchísimos cambios. Vladimir, un privilegio y un honor, ojalá que desde hoy se pueda tener una amistad entre tú y yo, porque independientemente de aquel que está allá, del comunicador que está allá, yo soy un gran admirador de tu trabajo. Me gusta porque me siento feliz de que en este medio haya personas con tu corazón, con tu talento y con tus conocimientos de lo que se llama una buena comunicación. Así tan sencillo. Yo honrado. Usted es una leyenda viviente. Bendiga. También, a usted también. Usted sabe. ¿Qué edad tú tienes? Te veo como un más bajado de la cuenta. Yo soy joven, yo soy joven. Yo tengo un muño, no le puedo decir algo, yo soy viejo. A propósito, a propósito, te vi hincado, vamos a decirlo tipo la gente de mi campo, te vi hincado con J, te vi hincado con un anillo en la mano. ¿Usted quiere casar conmigo? Sí, hace un tiempocito ya, esa boda hay que hacerla. ¿Tú no te has casado? ¿Cómo se llama ella? Se llama Teuris. Teuris, bótalo. Va a venir, va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Es que entró el COVID, todo mucho problema. Está junto, pero no revuelto. ¿Tú te vas? ¿Mucho qué? Entró mucho problema después de eso, Raúl. Entonces, ya sabes, se retrasó todo porque no podíamos hacer boda, porque nadie se podía juntar con nadie. Te doy un consejo, te doy un consejo. Y cojanse todo eso, ¿cuánto vayanse a pasear? Es mejor verlas. Gracias, claro. Porque se comen el bizcocho, esto es lo primero que critica. Yo estoy de acuerdo. Que quiero, Dios te bendiga. Gracias. Tú puedes mandar a una pausa, a una pausa aquí, dígala ahí mismo usted. Usted que vuelva. Claro que sí, claro que sí. No se muevan porque regresamos en breve con mucho contenido aquí con Raúl Grisanti. Y ese soy yo. Gracias, claro. Excelente.